Amigos de The New Hunters, Beige Motel, una serie que narra los hechos anteriores a la película Psicosis del gran Alfred Hitchcock, va a llegar a su quinta temporada que parece ser que será la última y se sabe que la famosa escena de la ducha con esos violines de Bernard Hermann van a volver a verse pero la pequeña pantalla y que la protagonista de esa ducha no va a ser otra que la cantante Rihanna, es un casting un poco raro pero si tenemos en cuenta que Beige Motel está ambientada en la actualidad pues igual no sería tanto, poco más que añadir es una serie que empezado a ver y la verdad es que Vera Farmiga como Norma Bates se come la pantalla y estoy deseando ver qué tal evoluciona la cosa, dejadme comentarios aquí abajo sobre si sois seguidores de esta serie que os parece la elección de Rihanna como Marion Crane o lo que se pase por la cabeza, dale a me gusta, suscribiros al canal, ve todos los vídeos desde New Hunters para estar a la última, hasta luego